Gracias. ¿Veis? 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 ¿Veis el borde? ¿Es el borde de bien? ¿Veis el borde de r тобlo directo? ¿Veis el borde de bien? ¿Veis? 1 2 y ya la canta es rey 2 y y y el se en si, vamos a ponerlo bien. La escurita es muy bien, vamos a ponerlo bien. Vamos a ver. ¡No! ¿Puedo ir a la mano? ¡Es un poco lo que dije! ¡Es un poco lo que me está haciendo! ¿Como? ¡Como, como si! Trat Pickle un poco Seguimos Tratando �le, después de un tránsito Puedo Swipe ¿Suscríbete al canal? Sí, dale a su canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Vale? ¡¿Cómo voy a trabajar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Vale? así afloy af Gracias por ver el video.